qué onda camaradas underground bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en su canal underground toys mi nombre es robert rodríguez y en esta ocasión como ya lo viste traemos a revisión al poderosísimo maíz morales al poderosísimo maíz morales en vinilo la figura es increíblemente pues grande hay muchas figuras pues así este de este tamaño de spider-man y bueno pues hoy vamos a platicar sobre este maíz morales que es una idea muy ingeniosa por cierto muy ingeniosa y ahorita les va a platicar el por qué bueno pues antes de continuar pues ya lo sabes si eres nuevo suscríbete activa la campana de notificaciones y no te pierdas ni uno de mis vídeos comencemos camaradas de lo underground bueno pues tenemos aquí a maíz morales quiero que lo vea no está clásico no se ve bien la araña también no como en el traje gracia la trae casi sudadera no ya saben no muy afro muy este muy rapero muy acá muy suave no ya tiene sus nike y todo va bien no pero pues como que si me hace familiar de que este molde ya lo he visto antes y si amigos aunque ustedes no lo crean este molde de este spider-man salió para el spider-man de tom holland que trae esa chaqueta amarilla de la primera película de spider-man de tom holland solamente que lo único que hicieron con esto es el molde pues sacarlo en negro pintar la chamarra azul agregarle la araña de maíz morales ponerle su chorcito de básquetbol y sus nike o sea realmente reutilizaron el molde y lo hicieron bien o sea yo creo que lo hicieron bien de hecho no es por nada pero les voy a ser sinceros yo vi la figura bueno el otro molde que es el original que es el de tom holland y la neta se ve más chido o sea está bueno está padre pero si la neta como que sería más padre el otro el que trae la el pues ahora sí que la versión original pero bueno pues no hay no hay bronca no sea realmente bien hasta las manos de acción roja siquiera tuvieron la decencia de pintárselas de negro pero en este chido la figura en cuestión de la estética no sea realmente pues si es un buen maíz morales pues bueno les agradezco que estés en ese caso pues realmente pusieran las piezas en el color que tiene que ser que no pues repintará nada más sea nada más los detalles que por ahí trae son sencillos recuerden que los vinilos pues son un tanto sencillos en esta cuestión algunos vienen muy más este detallados algunos otros pues vienen como que más sencillos no muy bien es que les puedo decir de este maíz y no los amigos les digo como que si viese la figura original y si está más chida pero para solucionarte no como que la necesidad del maíz está bueno no yo creo y no dudo que con un repente esto pueda mejorar mucho y dándole pues una nueva visión a la figura pero pues no sé ustedes cómo ven no sé ustedes qué opinan sobre esta pieza no lo sé no lo sé está está chida no sí 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 está chida nada más los detalles no digo que no pero como que si le hizo falta más más entusiasmo no 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 sé ustedes comentenlo pero bueno yo creo que con un repaint queda a la perfección que nos ofrece la figura en cuestión de articulaciones tiene articulación en su cabeza y una articulación en el brazo tiene articulación en las muñecas como ya lo viste tiene articulación en la cadera y bueno aquí tiene dobles no así tiene en la pierna articulación abajo del short y también en los tenis no sean los nike también muy bien entonces no lo sé amigos se ve chido pero este no veo muy sencillo no lo sé ustedes quiero que ustedes me digan cómo vieron esta pieza qué les pareció les gustó no les gustó vean hasta el tamaño está buena pero pues si está este no sé no se está está curiosa quiero leerlos en los comentarios amigos dígan ustedes qué les pareció esta figura los estaré leyendo la izquierda pues sí también está bastante grande pero 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 no sé me dejo un poquito con ganas de otra de hacer un repente a lo mejor pero bueno no los amigos espero sus comentarios qué les pareció esta figura les gustó no les gustó ya sé que esto está muy express pero como les digo con las figuras así de vinilo pues vienen un poquito más sencillas que las otras figuras normales entonces espero sus comentarios amiguitos underground ya lo saben que si buscan bootleg ya sea vinilo ya sea bootleg actual con gusto se los conseguimos es solamente es cuestión de que se pongan en contacto conmigo y les estaríamos diciendo este pues precios les buscamos les cotizamos y se los enviamos preferencia para las personas que no son de ciudad ni estado de méxico preferencia que sean de otro estado de república para que esto valga bastante la pena cuando te lo mande les agradezco amigos camaradas underground espero que hayan disfrutado de into the spider verse en este momento estoy grabando la figura falta mucho para que salga la película pero no importa espero que les guste mi nombre es robert rodríguez viste underground toys y nos estaremos viendo próximamente para más vídeos hasta la próxima